¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. ¿Te gusta ese tipo de música, la de Leo Valdés? La verdad que sí, música bien movida. Bien movida para bailar, para divertirse, ¿no? Pasar una noche distinta en una fiesta importante. Qué lindo lugar ese, ¿no? Ah, es hermoso y cada vez tiene más trascendencia. Es decir que una cosa es verlo de día, que es imponente y además en la noche con el juego de luces, la verdad que desde el mismo ingreso, ¿no? Sí. Es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Y es bueno que haya tenido continuidad este evento y, por supuesto, acerca el turismo también a Calingasta, ¿no? Eso iba a decirle, ¿no? Qué bueno que se vayan buscando, generando nuevas ofertas turísticas. Y este es una de ellas. Exacto, es un espectáculo que aquel que pueda ir, que vaya, que la verdad que no se ve normalmente este tipo de espectáculo. Bueno, Gualberto, ya estamos en abril, ya prácticamente a pleno con el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados, a nivel nacional. ¿En qué temas está trabajando? Digo, porque usted siempre los temas, y lo hablábamos la otra vez cuando estuvo acá en el piso de Sonda TV, preocupado por los temas que le preocupan a la gente, ¿no? Usted se ha ocupado de los temas de la tarifa de gas, del tema de la electricidad, la zona fría, la gente afectada por el COVID y todo lo demás. ¿Ahora en qué está trabajando? Parece que nos está demorando porque no se terminan de conformar todavía las comisiones. Se han conformado únicamente las comisiones que fueron necesarias por el tratamiento de proyectos específicos. Un ejemplo, el tratamiento de la modificación a la ley de alquileres, que yo particularmente no estoy de acuerdo con la derogación, sino que hay que trabajar para consensuar y poder modificar lo que haya que corregirlo para que sea efectivo, claro, buscar el equilibrio. Lo mismo pasó con el acuerdo con el fondo, pero estamos esperando todavía la conformación definitiva de las comisiones, y que la verdad es que se ha pasado mucho tiempo y el Parlamento, salvo en esta oportunidad, que está trabajando con la ley de alquileres, no hemos tenido sesiones todavía, ¿no? Entonces, ese tema nos preocupa. Bueno, yo he estado en contacto con Federico Bernal, de Lenergaz, para conocer esta problemática que de distintos sectores se comenzó a hablar que la posibilidad de que no íbamos a tener el gas suficiente en esta época de mayor consumo, no solamente del gas en los domicilios particulares, sino también el comercio y la industria, que para nosotros es fundamental. Así que la semana que viene voy a estar reunido con él para conocer del responsable en el país de Lenergaz, cuál va a ser la situación de la Argentina, pero particularmente de la provincia de San Juan. Estamos esperando con mucha preocupación que se termine. Es decir, ¿por qué no se termina? Porque primero había un planteamiento muy fuerte de Junto por el Cambio con respecto a las comisiones que iba a tener cada bloque, de acuerdo a la paridad. Eso ya está definido, pero con las dificultades internas que tienen ellos dentro del bloque, todavía no se ponen de acuerdo quiénes son los que van a presidir esas comisiones para que cada uno tenga la conformación definitiva y comencemos a analizar los proyectos que está esperando la gente, ¿no? La verdad que nos sorprende porque ya va a terminar abril, vamos a comenzar mayo y todavía no tenemos sesiones, cuando hay varios temas que están pendientes. Y hoy esta semana hemos estado reunidos con distintos funcionarios del gobierno de la provincia y una decisión del gobernador de solicitar el traspaso definitivo de las 241.000 hectáreas que está a cargo ahora la administración de la provincia, pero nosotros pretendemos que se cierre definitivamente esta estapa y que la provincia pase a ser la titular de estas 241.000 hectáreas de manantiales. Y cerrar esta página que hace más de 20 años que vienen gestionando los distintos gobiernos provinciales. Así que en eso estamos, creemos que la semana que viene ya va a quedar reactado y la provincia va a presentar en el Congreso el traspaso definitivo que creo que es algo sumamente importante por todo lo que significa estancias manantiales. Bueno, como por ejemplo, ¿qué cosas, Gualberto? No, lo que pasa es que ahora tenemos únicamente la administración, pero la titularidad, los dueños de esa estancia es el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa. No, pero digo, los beneficios que va a cargar, digo, haciendo todo este traspaso que hay que hacer, ¿no? Las inversiones necesarias que tiene que hacer y que no llegue otro gobierno y que modifique el convenio que se logró firmar. Esto viene solicitando la provincia ser dueña de esto hace más de 60 años, nunca se logró. Ahora por fin tenemos la administración, pero no somos los titulares de la estancia. Y después la provincia, las inversiones que tiene que hacer en turismo, en camino, en control, en el cuidado de la flora y las faunas, que es importante. Recordemos que ahí está el Cerro Mercedario y demás, el camino del cruce de los Andes, y que es muy importante estratégicamente. Exactamente. Así que, bueno, en eso estamos. Y por supuesto, los temas que siempre hemos venido trabajando, ya tuvimos reunión con el gobernador en un par de oportunidades y le presenté la inquietud que la provincia debería trabajar fuertemente buscando los recursos necesarios y posibilitar que esas casi 80.000 familias de los distintos departamentos de San Juan que tienen los servicios, en el caso de cloaca y gas, en el frente de la casa, pero no están conectadas. Claro. Y un porcentaje sumamente importante de esa familia no cuentan con los recursos como para poder conectarse. Entonces, no se termina de completar el objetivo principal que es de beneficiar. Así que, en eso estamos trabajando con el gobernador. Ahora hay muy buena predisposición del Ministro de Infraestructura de buscar los recursos y los mecanismos necesarios. No solamente que vamos a beneficiar a estas miles de familias, sino también crear una fuente de trabajo importante, que es poder realizar las conexiones con cooperativas, con los mismos matriculados y demás. Recordemos que para hacer las conexiones de gas, estamos hablando de entre 95.000 y 120.000 pesos. Una conexión. Y el servicio de cloaca anda alrededor de los 60.000, 65.000. A lo mejor en algunos casos un poquito más de acuerdo a la distancia. Entonces, creemos que es mucho impacto en lo social, en la fuente laboral y, por supuesto, lo que tiene que ver, eliminar esa cantidad de pozos negros. El saneamiento es sumamente importante. Así que estamos ocupados en distintos temas. ¿Y cuáles serían ahí, por ejemplo, las alternativas? ¿Qué se piensa? ¿Cómo para hacerlo accesible, digamos? Hay que definirlo, se puede conversar y coordinar también con los municipios, se puede coordinar con las cooperativas de trabajo. Hay una experiencia, hace varios años atrás, se hizo un trabajo similar en el departamento de Rawson, donde se contrató cooperativas y hacían las conexiones. También puede conversar también con el colegio de matriculados, ¿no? Porque recordemos que esto tiene que ir acompañado con la firma, documentación de un matriculado también. La Universidad Nacional de San Juan también está capacitando. Las escuelas obreros del porvenir también. Es decir, que puede motorizar una fuente de trabajo para muchos sanjuaninos también. Y hay familias que si el Estado no acompaña, es muy difícil que puedan acceder. Recordemos que para contratar, un ejemplo, un matriculado para el tema del gas, vos tenés que tener el 50% al momento de la contratación y el 50% cuando termine. Entonces, el ingreso económico de muchas de esas familias no le permite la contratación. Entonces, no se termina de cumplir el objetivo de beneficiar. Además, con la zona fría, es decir, todas estas nuevas conexiones automáticamente pasan a conformar este padrón de beneficiario de la reducción de la tarifa del 50%. Entonces, también es importante. Así que, bueno, estamos trabajando en distintos temas, ¿no? Eso ya está vigente, lo de la zona fría, ¿no? Sí, sí. ¿Están volviendo a los descuentes? Eso está por 10 años. La ley marca por 10 años y ahí hay que revisarla dentro de 10 años. Eso no corre ningún peligro de modificación para nada. ¿Y cómo marcha el otro proyecto que era para el verano, no? Hubo un parate, porque hay dos proyectos. Sí. Hay uno presentado por los gobernadores de las provincias del norte y el otro que presenté yo para incluir a la provincia de San Juan con todo un estudio técnico que hizo el doctor Germán Poblete. Poblete. Entonces, están los dos proyectos para analizar. Estaba viendo los otros días, que la verdad que me alegraba, que habían planteado los gobernadores en la reunión con el presidente de la Cámara, con el doctor Sergio Massa, este proyecto justamente. Entonces, nosotros también vamos en ese... Esto es para las tarifas eléctricas, ¿no? Es para la tarifa, una reducción de las tarifas eléctricas. ¿Por qué lo presentan las provincias del norte? Porque la mayoría de ellos no tienen red de gas. Claro. Entonces, el consumo de energía es importante. Similar a lo que tenemos nosotros en la provincia de San Juan en la época de verano, ¿no? Claro. Es un verano muy fuerte y, bueno, el informe del doctor indicaba que en los últimos años la provincia de San Juan ha tenido el pico de temperaturas en verano, muy alta. Entonces, eso nos posibilita estar en la discusión. Porque lo primero que plantean, Che, ya son beneficiados con el gas porque solicitan. Pero de acuerdo a la provincia de San Luis, La Rioja y San Juan ha sido récord de temperaturas altas. Entonces, bueno, estamos y seguramente vamos a estar en esa discusión, ¿no? Bueno, entiendo, Gualberto, que ha estado trabajando junto con Fernández Agasti de Mendoza en otro proyecto. Esto para tratar de beneficiar... Es una presentación, entiendo que han hecho, tengo el machete por acá. Para acelerar el cobro del reintegro a las importaciones, ¿es así? El sector de Pasa, porque quedó relegado. El reintegro de los paseros no es lo mismo que otros derivados de la uva, un ejemplo como el mosto o la uva en fresco. Entonces, es mayor. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se modifique y que tenga los mismos beneficios que tiene el otro sector. Un ejemplo que es el caso del mosto, uva en fresco, vino y demás. Ha quedado relegado el sector de Pasa. Y estamos hablando de casi 45 millones de dólares de exportación. Y la provincia de San Juan produce y exporta casi el 92% de los que exporta la Argentina. Es decir, que casi el 100% de la actividad de Pasa es justamente en la provincia de San Juan. Esto lo estuvimos conversando cuando estuvo la senadora acá. Hemos hecho un planteo. Yo también he llegado al ministro de Economía de la Nación. También hemos puesto, junto con el ministro de la provincia de San Juan, junto con el ministro de la Producción. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa porque es un volumen sumamente importante y una actividad que genera importantes divisas para la provincia de San Juan y, por supuesto, la mano de obra. Ojalá se puede. Lo que pasa es que se fue muy injusto cuando se establecieron los nuevos porcentajes. No sabemos cuál fue el criterio que se utilizó y que quedó este sector más relegado. Así que estamos en ese sentido. Están en ese sentido. Bueno, se lo preguntaba en un aporte que me hizo Víctor García precisamente sobre este tema, que no lo conocía. Esto es bueno de trabajar en conjunto con los senadores y de las provincias vecinas. No, pero por supuesto. Y esto también con el Ministerio de la Producción en este caso, con la Cámara de Paseros de la provincia de San Juan también. Tenemos relación permanente. Bueno, están esperando entonces la conformación de todas estas comisiones para trabajar en todo este tema. En el aspecto político, hablábamos, se generó un gran revuelo en esta semana con este tema de la Corte de Justicia, la magistratura. Tenemos un poco de todo. Está un poco yo fregada. Son temas que por allí se mezclan, Gualberto, y que por ahí entorpecen un poco, tal vez, el accionar o distraen un poco la atención de ustedes que están trabajando en las cuestiones... Lo que pasa es que no son temas la agenda de la gente, ¿no? Entonces, la agenda de la gente en este momento está muy preocupada por el tema económico, inflación y demás. Estos temas hay que resolverlos, pero creo que la gente nos está mirando y quiere vernos a todos los que tenemos distintos grados de responsabilidad de estar trabajando en el tema que realmente les preocupa, ¿no? La verdad que el tema de la Corte es un tema grave para la Argentina institucionalmente, ¿no? Que la Corte declare inconstitucional una ley después de 16 años es un antecedente muy complicado para ellos. Aquí los únicos órganos validados por la Constitución para dictar leyes es el Congreso de la Nación, las cámaras de diputados de cada una de las provincias. No puede la justicia gobernar a través de los fallos. Entonces, un antecedente, más allá del análisis que se haga sobre cómo se ha generado todo esto. Yo creo que es muy peligroso porque se deja sin efecto un órgano de la Constitución como es el Consejo de la Magistratura que actuó 16 años, que designó jueces, que se santió jueces. Es decir, ¿qué pasa con la actividad que tuvo este Consejo después de 16 años? Creo que esto, por eso, una importante participación de la oposición. Yo creo que esto tiene que cerrarse esto, tiene que comenzar a trabajar porque tampoco puede estar parado este organismo. Es sumamente importante. Entonces, humildemente, desde mi punto de vista, creo que la mayoría de los argentinos ni siquiera saben en el fondo qué significa esto del organismo. Estamos realmente preocupados por otros temas. Así que, ojalá esto se termine de resolver y que nos encuentre a todos trabajando en los temas centrales que es la gobernabilidad y, por supuesto, la situación económica de la Argentina. Y ahora se está hablando, Alberto, de este proyecto de Adolfo, de ampliación de la Corte, de llevarlo de 5 a 9 miembros. Y seguimos con esta puja de poder y en el medio está la gente. En el medio está la gente. Yo pongo como ejemplo que nosotros vamos a entrar en el mes de mayo y todavía no lo hemos podido... No hemos logrado ponernos de acuerdo con la oposición para que comencemos los trabajos en comisión para poder llevar al recinto y legislar sobre temas centrales, muchos de ellos enviados por el propio Ejecutivo, que tienen que ver con la economía regional y demás. Es un tema que realmente nos preocupa mucho. Totalmente. ¿Y cuál es su mirada en este aspecto de que se amplíe? Porque además se pretende que haya la paridad de género, que haya más mujeres dentro de la Corte, que haya representantes por regiones, que haya representantes de la Patagonia, de Cuyo... Puede ser importante, pero me parece que no es el momento oportuno para este tipo. Porque es un tema que va a dividir y que nos va a llevar mucho tiempo. Por eso digo, la gente está reclamando que se traten otros temas. Me parece que no es un momento oportuno. Además, algo que todavía no se termina de cerrar, esto del Consejo de la Magistratura. No termina de cerrarse. Así que veremos. Aparentemente se va a convocar para la próxima semana para tratar este proyecto que hay varios. Puede ser el de Rodríguez Sá. Veremos luego si lo trata el Senado cuando llegue a la Cámara de Diputados. Bueno, ¿y cómo estábamos con la ley Martina, Alberto? ¿Seguimos ahí? Esperando. Todo indicaba que el diputado Goyán, ex ministro de la provincia de Buenos Aires, va a ser el titular de la comisión. Aparentemente no va a ser. Va a ser uno de Junto por el Cambio, pero todavía no se termina de conformar la comisión. Así que estamos ahí. Es decir, a no conformarse la comisión, hay un parate en todo lo que tiene que ver la Cámara. Pero en el acuerdo, esta comisión la va a presidir junto por el cambio. Pero tampoco he informado cuál va a ser el presidente de la comisión. Así que ni siquiera podemos adelantarnos con él, acercarle el proyecto y que podamos ir avanzando hasta que se conforme la misma. Bueno, Alberto, ¿no tenemos más tiempo? ¿Tenemos algo que le haya quedado que le interese destacar? No, creo que en este momento tan particular que estamos atravesando, nos hace falta más diálogo, más consenso, más ponernos de acuerdo. No pensar tanto en las elecciones del año que viene, sino que podamos consensuar pensando particularmente en la gente. Un ejemplo, se presenta de que se puede presentar un proyecto y un nuevo tributo a las rentas importantes de estas empresas y directamente antes de conocer el proyecto, junto por el cambio, es todo o no, sin siquiera conocerlo. Entonces, es muy difícil poder, más allá de las diferencias internas que ellos también tienen, es difícil consensuar, pero creo que hay que agotar todas las instancias. Gracias por venir, Eduardo. No, gracias a ustedes. Alberto Allende, diputado nacional, aquí en el piso de lo que pasa, en Sonda TV, con todo lo que se viene en materia legislativa. Pero pasan muchas cosas.